Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Descarga BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Ida, la llave del progreso. Gracias señora Presidente. Vea, yo no sé cuál es el trauma que tienen aquí los compañeros diputados con el fideicomiso. Voy a volver a leer la resolución 25.22.8 del Tribunal Supremo de Elecciones. El control de las finanzas de un partido político solo aplica a partir de la oficialización de la candidatura. Antes de esa fecha no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto a las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas. Oiga, y lo más importante para ustedes costarricenses que están escuchando, aunque estos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido. Y eso es textual la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones por si la quieren consultar. Yo lo que quiero dejar aquí muy claro a los costarricenses que nos escuchan es el trato absolutamente desigual para los partidos que han venido a comparecer aquí. A esta hora tenemos dos horas y media de comparecencia del partido Progreso Social Democrático a diferencia de los otros cinco, cuatro partidos que ya comparecieron donde ha habido solo una hora para preguntar. Obviamente a mí me quedaron un montón de preguntas para hacer y me hubiera encantado que contestaran los de Liberación Nacional, pero ahí sí fueron tajantes con los tiempos. Vea, aquí no solo se ha aceptado una segunda ronda sin votación alguna, sino que además en esta segunda ronda no se han dado cinco minutos, sino siete minutos de tiempo a cada uno para preguntar. Pero ¿saben qué? ¡Qué dicha! Porque no hay ningún miedo, ninguno. Ha habido absoluta transparencia en lo que se ha dicho aquí en esta comparecencia. Las explicaciones y los documentos se van a entregar oportunamente a los jueces como corresponde y luego ya el señor Stefan Brunner, y le agradezco mucho don Stefan su entereza y su transparencia, ha dicho que él va a venir voluntariamente, el tiempo que sea necesario, a contestar absolutamente todas las preguntas de los diputados. Lo que aquí queda muy claro, costarricenses, es que no se necesita un montón de plata ni una gran estructura para ganar las elecciones. Lo que se necesita es una propuesta coherente, se necesita un candidato transparente, un candidato que esté dispuesto a comerse las broncas para sacar a esos grupitos de poder que han tenido agarrado del cuello a los costarricenses y a la economía costarricense. Y la mejor demostración es que el Partido Progreso Social Democrático fue el quinto partido que menos dinero usó para la campaña política, y aún así trajimos 10 diputados a esta Asamblea Legislativa, y además ganamos la presidencia de la República. Así que estoy deseosa de que cuando vengan los otros comparecientes que tuvieron relación con la campaña verde y blanca, voy a poder preguntar muy libremente sobre el viaje del candidato, voy a poder preguntar sobre los anuncios fuera de campaña, voy a poder preguntar sobre muchas cosas que se me quedaron en el tintero. Espero que la señora presidenta pues tenga la misma apertura para hablar de esos temas importantes. Yo le agradezco a los María Alpiza, le agradezco a don Estefan, y le agradezco al señor Tesorero por la respuesta, por la valentía, por venir aquí y por dejar muy claro que se acogen a su derecho constitucional, así como he escuchado aquí a muchos compañeros, defender a ultranza ese derecho para otras personas. Entonces, yo quedo realmente complacida, estoy absolutamente segura de que el partido y la campaña saldrá absolutamente limpia y de que los costarricenses seguirán confiando en el presidente Chávez Robles, en el partido y en lo que se está proponiendo para este país. Estoy segura que de aquí a cuatro años habrán grandes cambios y grandes beneficios para los ciudadanos. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Descargá Bit y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Ida, la llave del progreso.